Mendoza Emprende, Consejo Federal de Inversiones y Mendoza Gobierno. Apoyando el desarrollo emprendedor en Mendoza. Mendoza Emprende Hola, bienvenidos a una nueva edición de Tu Mejor Idea. El programa donde los emprendedores de la provincia presentan su idea o proyecto para ser ganadores de medio millón de pesos. ¿Vos qué estás esperando? El jurado del día de hoy estará compuesto por Silvana Viajioti, Lorenzo Nievas y Julián Benzadón. Además, en este ciclo, la persona o el proyecto que reciba más votos a través de nuestras redes, recibirá un premio de 250.000 pesos en publicidad. Veamos cómo estará el jurado hoy. Este es nuestro jurado. Silvana Viajioti, emprendedora, organizadora profesional de congresos, máster en alta dirección de empresas, CEO de SB Congresos y Eventos y de SB Turismo. Julián Benzadón, magíster en dirección de empresas, director de operaciones de Endivore Cuyo. Desde hace más de 12 años, se desempeña en diferentes organizaciones del tercer sector en Francia, España y Argentina. Lorenzo Nieva, licenciado en Economía, MBA con orientación en evaluación de proyectos. Hoy, en Tu Mejor Idea, conoceremos dos nuevos emprendedores. Cada semana, uno de ellos pasa a la final. Sin embargo, todos los emprendedores ganan, porque los proyectos están disponibles en www.tumejoridea.com.ar Tu Mejor Idea, arranca de esta manera. Mi nombre es María Lozani, yo vengo a presentar el proyecto de Baibache. Es un proyecto de material asfáltico en frío, modificado con caucho y plástico reciclado. Mi nombre es Andrés Espazandín, soy cofundador de Caucho BR Studio. Nosotros desarrollamos aplicaciones y contenidos para realidad virtual y aumentada en educación, salud, arquitectura y publicidad. Si me gano los 500.000 pesos, estaríamos colocando un galpón y oficinas, que es lo que verdaderamente nos hace falta ahora en nuestro proyecto. En el caso que ganemos los 500.000 pesos, nos gustaría contratar más gente, ya que estamos teniendo una demanda creciente de estas aplicaciones y software. Y tendríamos que, lo invertiríamos en equipos y también en internacionalizar los productos. Mariano Lozani, casado, 31 años, comerciante. Junto a su socio Francisco Baigorria, con quien están cursando segundo año de la carrera técnico superior en obras viales, crearon Baibache. Esto es un material muy difícil de alcanzar para las personas actualmente. De salir a buscar este material implica comprar en toneladas. Y comprar en toneladas es muy caro y no se justifica por un bache muy chiquito. Después nos dimos cuenta que había muchas alternativas de polímeros para agregar al producto. Y uno de esos polímeros era el caucho y el plástico. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no ayudar también al medio ambiente? Están dispuestos a asociarse si encuentran un socio que potencie su empresa. Por el momento no quieren venderla. Más adelante sí incorporaremos, trataremos de hacer convenios, no solamente con las municipalidades, sino también con ayudas financieras de algunos otros puntos. Necesitan 500.000 pesos para construir un pequeño galpón con oficina. Las instrucciones a la persona, cómo manipularlo, si tienen que usar algún tipo de... Sí, es así de sencillo. Limpiar la superficie, colocar Baibache, distribuir y compactar con un pisón o con el mismo vehículo. Ese es el eslogan, limpiar, tapar, compactar y listo. La verdad que un poco nervioso, pero voy decisivo, decisivo a dar lo mejor. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mariano? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo estamos para tu presentación? Excelente. Bueno, me alegro, esa es la actitud. Vas a tener 60 segundos para presentarnos tu idea. Bien. Y después vamos a hacer un par de preguntas, así que adelante. Dale. Soy Mariano Zanin. Yo, junto con mi socio, tenemos un proyecto llamado Baibache. Mi socio es Francisco Baigorria. Ambos somos estudiantes del Insutec en Tecnicatura Superior en Obras Viales. Nuestro proyecto se basa en la elaboración de un material asfáltico en frío con materiales como el caucho y el plástico reciclados. Eso ayuda a disminuir un poco el tema de los costos a la hora de acceder al material y a la vez a descontaminar el medio ambiente. Actualmente lo distribuimos en bolsas de 20 y de 30 kilos que ayudan a transportar de manera mucho más fácil y a la vez de almacenar y guardar. Actualmente nos dedicamos mucho al tema de los baches. Queremos dar una solución al tema de los baches y ser precisos a la hora de enfocarnos en el mercado. Impresionante, cómo uso el tiempo. Muy bien, muy bien. Sí, 60 segundos. Bueno, tenés 180 segundos para nuestra ronda de preguntas. Y arrancamos. Yo quería consultarte con respecto al plan de negocios que ustedes tienen y veo que sale 250 pesos cada bolsa. ¿Cuántas bolsas deberían vender y para qué ustedes necesitan el dinero? Bien, nosotros arrancamos con nuestro plan proyectado ahora a tres años con un objetivo de vender aproximadamente 50 bolsas diarias. Eso va a depender mucho del tema de cómo se vaya manejando el tema del mercado y dónde focalizamos ahora a nuestros clientes. Por ahora vamos por el consumidor final y los barrios privados. Y luego ir avanzando en corralones y ferreterías y en municipalidades. Ese es nuestro plan a corto plazo. Yo te voy a hacer una pregunta. El precio comparativo de un metro cuadrado con tu sistema y un metro cuadrado de asfalto tradicional. ¿Y por qué no nombras? Porque los grandes consumidores, está bien, hace foco en los barrios cerrados, pero el gobierno, que son los que hacen la mayor cantidad de obras civiles. Si podés andar un poco en detalle a eso. Bien, nosotros ahora tratamos de llegar de manera más directa con un desarrollo mucho más grande al tema del Estado y a los municipios. Queremos focalizarnos bien en nuestro material y dar un aspecto diferente al que está hoy en día, que tienen las municipalidades, que se va con el agua, que tienen problemas. Bueno, nosotros no. Queremos primero llegar a un sector, a un cliente bajo y tener datos nosotros porque los distribuimos de manera... ¿Pero vos podés hacer, digamos, una cuadra de ese asfalto? Sí, podemos hacer una ciclovía tranquilamente. Tenemos un proyectado, una ciclovía en un barrio privado. ¿Y el costo cuál es, de metro cuadrado? El costo del metro cuadrado, en este caso, en una bolsa de 30 kilos, son dos bolsas, son 500 pesos al metro cuadrado. ¿Contra? Y en el mercado está 750. Bueno, Mariano, te quería hacer unas consultas. Primero, felicitarte, es un emprendimiento, hablaste de tu presentación, un emprendimiento de impacto, es decir, tiene en reutilizar el tema de las gomas y el tema del PET, que es un problema, así que bien por eso. Me gustaría saber, dos preguntitas cortas, el costo de la bolsa de 30 kilos versus, él habló, estás en barrios privados, pero a nivel de vialidad provincial y vialidad nacional, están utilizando un material. ¿Cuál es la diferencia en costo? ¿El tuyo es más barato, hablaste en tu presentación, o es más caro? Sí, la verdad que no solamente que es más barato, sino que tiene mejores condiciones a la hora de aplicarlo. Es fácil de distribuir y de compactar, eso es muy bueno, y tiene ya ligantes, tiene tip, o sea, se pega mucho mejor que con el que tienen las municipalidades. ¿Es compatible con el asfalto que vos tenés que reparar? ¿Queda como una mancha negra o no? Este se hace igual que el asfalto que está comenzando. La ciudad de Louisiana, en Estados Unidos, resolvió el problema que tenía de los baches con este tipo de sistemas. Mariano, muchísimas gracias, nos quedan algunas preguntitas, así que espero verte después, pero muy amable, ha sido muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Lo mismo. Gracias, Mariano, felicitaciones. La verdad que me hicieron preguntas concisas, muchos están enfocados con el tema del costo, la verdad que ellos están metidos con el tema del costo y la solución que yo les doy es bastante interesante. Bueno, interesante, me hace acordar al ciclo pasado cuando pasó Reciclar, también que trabajaba con emprendimientos de impacto, así que lo bueno es que hay gente que se está preocupando por este tema y podemos también ponerlos en contacto y que articulen. Me parece que como emprendimiento tiene un potencial enorme que propicia el cuidado del medio ambiente en nuestras generaciones futuras, así que para mí está muy bien. Y resuelve un problema. Resolvemos problemas. El tema de los baches en las ciudades, ahí se están... Y acabamos de ver un emprendimiento de impacto según definió nuestro jurado Lorenzo Nieva. Se trata de dos estudiantes que están estudiando la carrera de técnico superior en obras viales y ellos elaboraron bolsas de material asfáltico modificado en frío. Aseguran que es menor costo para la construcción y el arreglo de grietas en veredas, en puentes, en calles y además mayor practicidad. Veamos cómo le va en el próximo bloque, donde además conoceremos el proyecto de Espa Sandín y su estudio Gaucho BR. En el próximo bloque, nuevas ideas, nuevos participantes y vos, ¿ya pensaste en tu mejor idea? Somos parte de una nueva generación, una generación que vive hidratada porque sabe que más del 70% del cerebro es agua y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua, una buena idea. Y vos que estás en tu casa, ¿qué estás esperando para contarnos tu idea o proyecto? Escribinos a tumejoridea.com.ar o ingresá a nuestra página www.tumejoridea.com.ar que podés ser el ganador de medio millón de pesos. Ahora sí, vamos a conocer a nuestro segundo emprendedor del día de hoy, Andrés Espa Sandín y su estudio Gaucho BR. Nosotros somos Gaucho BR Studio, un estudio donde estamos desarrollando hace dos años todo lo que son contenidos, aplicaciones para realidad virtual aumentada y mixta. La realidad aumentada es la combinación de la realidad con digital, todo lo que es producción digital. Y la realidad virtual sería la abstracción total, donde entramos totalmente en un mundo ficticio realizado por computadora. Donde lo que nos permite es una ruptura de las leyes, de las reglas. Uno puede volar, puede respirar por bajo el agua, podemos viajar en un instante al espacio, volver a la tierra. Entonces nos permite una infinidad de posibilidades y combinaciones, tanto realidad virtual como aumentada. En 2018 están pensando en contratar nuevos miembros para el equipo y así poder aumentar la capacidad de desarrollo. Como así también asistir a ferias de negocios nacionales e internacionales. Ellos necesitan 130.000 dólares para escalar el negocio. Hicimos un proceso de incubación con una incubadora de Mendoza y estuvimos también seleccionados por la Agencia de Inversión y Comercio Internacional para viajar al South Summit en Madrid y pichar frente a inversores internacionales. Los precios de las aplicaciones van desde las aplicaciones más simples, que llevan menos tiempo, desde los 14.000 pesos hasta 300.000 pesos cuando son aplicaciones más complejas, que nos llevan varios meses. Nosotros tenemos la capacidad de producir una aplicación simple por día y una compleja en un mes o dos meses, dependiendo del proceso como sea. Y la verdad un poquito ansioso por los 60 segundos, pero le vamos a poner todo. Vamos a tratar que salga lo mejor posible. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Bien, Andrés? Muy bien. Andrés, tenés 60 segundos para presentarnos su emprendimiento. Bueno, perfecto. Con Gaucho VR Studio desarrollamos software a medida para realidad virtual y aumentada en sectores como educación, salud, arquitectura y publicidad. Utilizamos tecnología de videojuegos y diseño de sonido 3D. Algunos de nuestros productos son simulador de realidad virtual para personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares. Este simulador lo utilizan terapeutas y centros de rehabilitación para hacer ejercicios en el cual la memoria auditiva y visual la entrenan y entre otras cosas, y sirve para que puedan reinsertarse luego en la sociedad. También desarrollamos otro producto que es el Aula del Futuro, que son distintas aplicaciones de realidad virtual y aumentada para distintas asignaturas en escuelas primarias y secundarias y también desarrollamos para empresas constructores realidad virtual y aumentada. Se terminó el tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, Andrés, no te preocupes porque ahora tenés 180 segundos donde podemos hablar y voy a aprovechar para empezar a hacerte una consulta. Perfecto. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Era el conocimiento, o sea, esto es servicios basados en el conocimiento, me parece fantástico. Hablaste de educación, hablaste de salud, hablaste de arquitectura. Perfecto. Buenísimo. La consulta es, ¿vas a tener alguna especialidad, especialización? Yo me lo imagino como varios productos que vos vendés, pero si te especializás en uno o diversificás para bajar un poquito el riesgo, ¿dónde está enfocado bien el proyecto? Claro, lo que pasa es que para nosotros es lo mismo, como son software a medida, el núcleo es el mismo, es la misma tecnología, solo que aprovechamos a un profesional de alguna de las áreas, por ejemplo en el caso de la salud, y él nos va dictando qué cosas necesitamos para el proyecto. Y hacemos alianzas con ellos para después hacer patentes conjuntas y vender por medio de licencias y suscripciones mensuales los productos. También monetizamos a través del pago, del desarrollo, del software a medida. Ahí va una de mis preguntas. Me encanta porque estamos pensando en el futuro, estamos pensando en que son productos que sin lugar a dudas tienen una gran visión. Ahora, te hago una consulta vinculada a cómo pensás comercializarlo, cuál es tu estrategia y hacia quiénes va dirigida tu promoción del producto para poder captar más clientes. Bien, perfecto. Nosotros ya estamos generando ingresos por este tema de software a medida, para empresas y gobierno estamos trabajando actualmente. ¿En gobierno con quiénes? ¿Cómo? ¿En gobierno con quiénes? En gobierno con turismo hemos armado, estamos desarrollando, estamos en proceso, una aplicación con ellos para el centro de información turístico que están armando en la calle San Martín. Sí. Una aplicación de realidad aumentada, donde va a haber información turística con realidad aumentada en un mapa de acrílico. Excelente. Y van a haber distintos banners que se van a ir reemplazando en distintos videos informativos de todo eso, a través de la realidad aumentada. Bien. Muy bueno. No sé si te quedé alguna otra pregunta. ¿Escuelas? ¿Otros clientes privados? Sí, perfecto. No sé si... Sí, nosotros ya estamos trabajando para una escuela importante de Mendoza bilingüe. No, 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 no. Estamos trabajando en seis aplicaciones que son para distintas asignaturas. Una de las aplicaciones tiene que ver con todo el tema de la contaminación ambiental, de la concientización con la contaminación ambiental, que es un juego de una ciudad con realidad aumentada, donde se van utilizando distintas energías. Entonces los chicos aprenden cuándo tienen que usar las energías renovables y distintas cuestiones relacionadas con eso. ¿Cuál es el principal desafío que vos tenés hoy para seguir creciendo con Gaucho desde vos y tu equipo? ¿El aspecto comercial? ¿Cuál es la principal barrera que tenés para desarrollar? Perfecto. Nosotros estamos teniendo una gran demanda de las empresas, una demanda creciente, entonces necesitamos ampliar nuestra capacidad de desarrollo para poder afrontar esta demanda. Entonces por eso necesitamos fondos para capital de trabajo y para implementar nuevos profesionales a la empresa y para la incorporación de activos fijos en equipos y también todo el tema de internacionalizar los productos. Entonces poder viajar a ferias de negocio, a vender, porque estuvimos en el Sousami el año pasado, nos eligió la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional y pichamos frente a inversores internacionales y conseguimos muchos clientes de España y de Buenos Aires, entonces nos parece fundamental poder hacer eso. Gracias, Andrés. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bien, Andrés. Hasta luego. Pártula. Nos vemos. Nos vemos. Pudimos explicar varias cosas, el tiempo me quedó un poco corto, lo había practicado, pero no sé por qué, se ve que me faltó un poquito de tiempo, pero las preguntas pude ampliar bastante el tema y la verdad es que ahora me siento mucho más relajada, estaba con la ansiedad, pero ahora más tranquila. A mí me gustó mucho, creo que tiene un potencial enorme, así que me gustó, está muy difícil hoy. Hoy poder aplicar las tecnologías que tenemos actualmente a temas como turismo, educación, salud, me parece que es una apuesta bastante fuerte y bien, es linda. Y es la industria que se viene, la industria del conocimiento, las industrias creativas. Todo el caso que mostró recién de turismo, de vos poder ir caminando por Mendoza y tener la posibilidad de a través de la realidad aumentada, de ver quizás un edificio, una casa que te cuente la historia. La tecnología avanza y se viene para el futuro la industria tecnológica a full en absolutamente todas las ciencias. Hoy por hoy tenemos a Andrés Espazandín que nos presenta su estudio Gaucho BR, donde desarrollan contenidos a medida y aplicaciones para realidad virtual y realidad aumentada. Todo esto en distintos sectores, sectores de salud, sector de educación, como el aula del futuro, por ejemplo, y en sector de arquitectura también. Vamos a ver cómo le va a él, quién es el ganador en el próximo bloque. Si será Mariano, si será Andrés, quién pasará a la final. Y vos que estás en tu casa, podés ingresar a nuestra página www.tumejoridea.com.ar y podés participar. Además, el más votado a través de nuestras redes se llevará 250 mil pesos en publicidad para promocionar su producto o su proyecto. Nos vemos entonces en el próximo bloque y sabremos quién pasa a la final. Como te comentaba anteriormente, hoy dos nuevos emprendedores se presentaron en el programa. En instantes sabremos quién de los dos pasa a la final. Será Mariano con su proyecto By Bache o Andrés con el suyo Gaucho BR. Si volviera a tener 20 años, ¿en qué invertiría? Invertiría en esa energía que trae una nueva vida. En risas, en magia y amistad. En aquello que me apasiona. Sin dudas, volvería a invertir en lo que tengo. EDEPSA. Toda la energía puesta en vos. Somos parte de una nueva generación. Una generación que vive hidratada. Porque sabe que más del 70% del cerebro es agua. Y que tomar agua hidrata cuerpo y mente. Tomá Bonacqua. Una buena idea. Chicos, estamos en el momento de la definición. ¿Cómo están? Bien. Bien, todo bien. ¿Tranquilos? Bastante bien. Tranquilos ahí esperando a ver qué nos dice el jurado de la devolución. Y llegó el gran momento. Mariano, Andrés, tenemos algunas preguntas y devoluciones de parte del jurado. Muy cortitas las respuestas, por favor. Gracias. Solo una pequeña devolución a vos. En base a tu modelo de negocios, fíjate de pivotear y cambiar. Porque hablabas de vender en corralones, vender en ferreterías. Y me parece que tu venta debería estar en las grandes construcciones. Y no tanto en tapar baches pequeños. No sé. Fíjate si le podés repensar o darle una vuelta a tu cadena comercial. Dale. Bien. Como van, Néstor, nuestro proyecto va permanentemente en crecimiento. Por ahí nosotros queríamos hacer pruebas y error, como todo. Entonces, al llegar al consumidor final, ya podíamos manejarnos en grandes empresas que tienen grandes espaldas. Y la verdad que nos daba un poco de miedo eso. Dale. Después lo revisamos. Yo una para Andrés. Hablaste de algo muy importante en la economía del conocimiento, el recurso humano. Me gustaría... Vas a tener que trabajar con recurso humano, además, calificado. Claro. Ahora, ¿cómo ves tu equipo? ¿Cómo está conformado y cómo lo ves? ¿Qué potencial ves ahí? Bueno, perfecto. Nuestro equipo está conformado por un programador, por un modelador 3D y por un animador. Y nosotros necesitamos gente que sepa de diseño de videojuegos. Y lo bueno es que estamos en un clúster, en Filmandes, en el clúster de producción audiovisual, y hay muchos desarrolladores indie de videojuegos. Entonces, tenemos acceso a un montón de gente que desarrolla videojuegos y queremos incorporarlos a la empresa para que trabajen con nosotros. Hay mucha gente muy bien calificada ahí. ¿Cuánto sale una aplicación a medida? Tenemos aplicaciones desde los 14.000 pesos hasta los 300.000 pesos. Perfecto. Bueno, ahora llegó el momento, el gran momento. Así que, Julián. Vamos a empezar con vos, Mariano, mi puntaje. Felicitaciones, mi puntaje. Bueno, Mariano, hay mucho, me concuerdo con Julián. Hay que empezar a pensar en escala del proyecto. Creo que ahí está la clave. Y en los sucesivos participaciones y demás, darle más importancia al tema de los costos y al tema del impacto. Que eso resalta en tu proyecto. Muchas gracias. El puntaje final de Mariano, entonces, son 23 puntos. Muy bien, felicitaciones. Bien, Mariano. Bueno, continuamos. Felicitaciones, Andrés. No mucho más para agregar. Mi puntaje para vos. Son muy jóvenes, tienen un futuro brillante. Felicitaciones. Mi puntaje es este. Muy bien. Andrés, aprovecho antes de darte la calificación final. Sí. El tema, definir bien el tema de las licencias, cómo lo vas a trabajar, el tema de los colegios, el tema de la salud y demás. Es un tema muy importante. Bueno. Pero mucho potencial tenés. Bueno. Muchas gracias. El puntaje final para Andrés son 26 puntos. Felicitaciones, Andrés, sos el ganador del programa. Bueno, muchísimas gracias. 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 Y se dio prioridad al avance de la tecnología. Ganó y pasó a la final Andrés Spazandini y su estudio Gaucho BR. Vos que estás en tu casa, podés mandarnos un mail, tumejoridea.com.ar, contarnos tu idea o proyecto y participar por el medio millón de pesos. Además, podés ingresar a nuestra web, www.tumejoridea.com.ar. Podés votar los proyectos, el que más te guste, porque el mayor, el que más votado resulte al finalizar este ciclo se llevará 250 mil pesos en publicidad para promocionar su proyecto. Y además, escuchanos por Radio Niwil, porque ya tu mejor idea tiene su espacio en la radio. De lunes a viernes a las 13.30 horas, tu mejor idea con la conducción de Ana Clara Pronoto. Ahora sí, agradezco a Cassandra por este look precioso, a Leo Hudson, que me hizo las ondas al agua, y a Flor Raviolo. Nos vemos el próximo domingo, a las 20.30, por Canal 7, como siempre, en Tu Mejor Idea. De esta manera, llegamos al final. Próximo domingo, 20.30 horas, Tu Mejor Idea, acá, en El 7. De esta etapa, bueno, la vamos a tomar con humildad y vamos a seguir estudiando toda la devolución que nos dio el jurado, la vamos a tener en cuenta para mejorar cada día más y poder utilizar toda esta tecnología para hacer un cambio en Mendoza y en todas las empresas que podamos aportar con esto. Así que, muchísimas gracias.